Zapatino 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 Vamos José Ahora Vamos Gilevita Que se baila Se goza Con cariño Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapatito cariñito Bailando con pasión bolivia Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapatino Cariñito Bailando con pasión bolivia Si tu quieres mi cariñito Bailando Este ritón Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Si tu quieres mi cariñito Bailando Este ritón Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Ese zapateo ¡Arriba! Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ahora Rompe el cajito Rompe Rompe el cajito Rompe el cajito Rompe el cajito Ahora Vamos Gilevita A bailar a bailar Eso Zapatino 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 Y como cantamos todos ahora Música Como me gusta verte bailar Amorcito De mi vida Zapatino Cariñito Bailando con pasión bolivia Como me gusta verte bailar Amorcito De mi vida Zapatino Si tu quieres mi cariñito Bailando con pasión bolivia Si tu quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Roviendo tus taquitos Si tu quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Ahora Ponle zapateo Ponle zapateo Ponle zapateo Ponle zapateo Rompe el cajito Rompe el cajito Rompe el cajito Rompe Eso A bailar Hey Ahora Yaquitos 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 Si, si, si Si tu quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Si, si, si Si tu quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi chorita Roviendo tus taquitos Promaco Promociones En todo el Perú David Pumba Señora Jenny Ahora Este zapateo 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 Roviendo tus nas Yo talking Impechare Chris Is J